Hay botala. Ahí no andas pidiendo las babonadas para botarla. Bueno, me la dio, fue coja de él, pero vos estás ahí, cométela. No, si vos la fuiste a pedir, si la fuiste a pedir, ¿por qué te la ibas a hartar? Vas a quedar bien mal agradecido. Me siento elevado, la tengo que estar larga de las manos, porque me fue la madre, hermano. ¿Cómo? Si tu cuñado no te quiere hasta dentro de él. Dígamelo a ti como quieras, perro. Porque no le ayudaste a sembrar la milpa, dijo que no te quería ver. ¿Ya viste, pa? Vas bien mal agradecido, después que te ha hartado el hombre y sembrar la milpa, le querías ayudar. ¿Por qué te importa lo que yo haga hecho? Si es que yo no tengo terreno ni cosas que se pere. Pero él sí, él sí. Sí, seguro que sí. Me pedí la burra a buscarte para que te vayas. Tienes que arruinar la escuela porque no me vaya hasta los 15 días, algo así, se bañan. Hijo de puta. Como el hombre tiene piste y está en su casa. ¿Quién no le diga algo? Sí, él le tiene seguro. Que es él, aunque no te guste. Está bien seguro. Sí, yo sí. Rebucarlo y arruzate y le preguntamos a su hermana a ver cómo es la cosa. Y tu hermano es mujer de él. ¿Por él? ¿Y qué te importa? Es mujer de él. ¿Y qué te importa? Me va a relojar este poco de pudo. Aunque me maté, hijo de puta, pero usted es una reña. Es que vos te lo haces de puro gusto. Va la galleta. No, no, no. Ya, ya, ya. No, no, no. ¿Vos pediste la galleta? Te la tenés que comer. Por supuesto, pero ya probaste algo muy mal. No, no lo se vea. Que nos importante en ese momento, con сильно sabía de la galleta. Gracias.